El propio Ceremi de Desarrollo Social y Familia, Ricardo Figueroa, en San Antonio, indicó que el periodo de postulación al ingreso familiar de emergencia está en pleno desarrollo hasta el próximo 18 de abril. Este año la cobertura se ha ampliado a quienes registren hasta un 80% de vulnerabilidad según el Registro Social de Hogares, y también incluyen aquellas personas que residen en comunas que se hayan encontrado en fase 1 o 2 del Plan Paso a Paso. En los periodos correspondientes, según requisitos de la postulación. Las personas que hayan recibido el sexto pago de ingreso familiar de emergencia no deben postular, automáticamente recibirán el beneficio, así lo indicó la autoridad regional. Todas aquellas personas, todas aquellas familias que recibieron el sexto aporte del ingreso familiar de emergencia, que fue la carga masiva más grande que entregamos, que fue en octubre del año pasado, ya esa misma carga masiva la estamos utilizando y por lo tanto esas familias no tienen que postular, lo van a recibir absolutamente en forma automática, que es la carga masiva más grande que se entregó y por lo tanto no tienen que hacer nada y van a recibir el beneficio a partir del 26 de abril en las cuentas RUT o en las cuentas de otros bancos que no hayan dejado. Con respecto a los anuncios de bonos y préstamos a trabajadores dependientes e independientes, el Ceremi enfatizó que este año se vuelve a facilitar este apoyo, y que en el caso del préstamo es sin interés y con un tiempo determinado para su devolución. Y la institución encargada de su tramitación será el servicio de impuestos internos, que velará por la fidelidad de los datos de los solicitantes para evitar errores, como los ocurridos anteriormente. Parte en el sueldo mínimo, ya en 323 mil pesos, y es hasta 408 mil 125, que es ni más ni menos que el mismo sueldo mínimo con gratificaciones. En ese tramo no hay que hacer ningún tipo de acreditación de bajada de ingresos, que en este caso se exige que tenga una caída de ingresos del 20%, pero en este tramo no se exige nada, por lo tanto solamente con el hecho postular va a poder percibir esta ayuda. En cambio, sobre los 408 mil y hasta el millón y medio, tiene que acreditar la caída de ingresos de un 20%, que en este caso también como novedad y aprendiendo la experiencia del año pasado, esta acreditación la va a hacer solamente el servicio de impuestos externos y no lo hace la persona. Otro de los anuncios en apoyos económicos del gobierno son los bonos y préstamos que van dirigidos a los adultos mayores y el sector de transporte. Este último, el bono asciende a la suma de 500 mil pesos, a diferencia de los 350 mil del año pasado. Se ha mejorado el bono a todos los transportistas y microbuseros y que trabajan en la locomoción colectiva, que además cumplen una función muy importante, de poder disponibilizar recursos de un bono de 500 mil pesos y además tener la posibilidad de tener también el acceso a un préstamo solidario por tres cuotas, pero en este caso de 320 mil pesos cada vez, cada vez también en forma continua o discontinua que ellos lo soliciten. La forma y fondo, cómo se va a hacer esta postulación, se va a hacer a través del Ministerio de Transporte, en una página que ellos van a disponibilizar, porque además esto depende del registro, que también estén debidamente inscritos, incorporados y esos registros los tiene el debido Seremio de Transporte de la región. Toda la información sobre los requisitos y postulaciones a estos bonos y préstamos solidarios las puede encontrar en el sitio web www.bonosdegobierno.com.